de la semana. Emily Tunes presenta. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Jueves dieciséis de abril, el mejor día de todos los días del año. Gracias por todos los mensajes vía Messenger de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, llamadas del exterior, de la capital. Gracias, gracias, gracias. Ya están preparando la picadera, la cosa. Ustedes no se imaginan. Entonces, yo lo que no voy a permitir que salga al aire porque el programa de deporte no le cocina, ni de comida, pero bien. Gracias a todos por sus mensajes de felicitaciones. muy agradecido de que por una forma u otra se hayan acordado y más que todo se hayan tomado un ratito para comunicarse con ellos. A los que están en el exterior, de Cora se les quiere, mi papá y mi mamá en Bonao, de Cora, ellos saben, todos mis familiares, que es de lejito la cuestión, pero nada, celebraremos en diciembre, juntaremos toda la fiesta en diciembre, con Dios mediante de aquí a diciembre ya estamos bien. Ya no se dice distanciamiento social, se dice distanciamiento físico. Gracias, 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 te ganaste una mentira, digo, te ganaste una caja, chuzado, y yo somos panas de lontana, como dice Adelaide Hernández. Entonces, señores, yo quisiera pasarme media hora mencionando a todo el mundo, pero esto es un programa de deportes y en breve la primera emisión de Noticias RNN. Por eso, tenemos que iniciar dando una buena nueva. Vamos a iniciar con una noticia excelente. Vamos a ver este material que nos envían desde la oficina del señor Gonzalo Castillo y me permito anunciarles que el baquebolista Alejandro Cabrera le solicitó ayuda al candidato presidencial del PLD a través de un video publicado en las redes sociales, explicando que tanto él como su compañero Pascual Medrano están varados en El Salvador, fueron allá a jugar, a reforzar, y no tienen cómo venir. Gonzalo se solidarizó con los baquebolistas y dispuso su traslado en una aeronave delidos a que será este viernes, al igual que con que con lo hecho con Gina Mambrú y con varias de las reinas del Caribe, prácticamente todas así mismo como estudiantes y doctores incluso, boxeadores campeones. Gonzalo se ha solidarizado y lo ha traído a su país, a República Dominicana, y nosotros estamos contentísimos y felicitamos y agradecemos esto de Gonzalo, este gesto de Gonzalo, de disponer que sus aeronaves, las aeronaves de Elidosa, traigan seguros, traigan tranquilos, traigan a su casa, a los dominicanos que están en el exterior, estudiantes, profesionales, deportistas, atletas, los atletas y los deportistas podríamos decir que son los mismos, pero cuando hablamos de atletas, estamos hablando de atletas olímpicos y cuando hablamos de deportistas, estamos hablando de deportistas profesionales, los baquebolistas, los boxeadores son profesionales, que a pesar de que salieron de la República Dominicana a picar, estaban varados en el exterior y con ayuda de Gonzalo Castillo llegaron a la República Dominicana y eso hay que aplaudirlo, no se puede ser mezquino. Vivían una angustia tanto los baquebolistas como los familiares de ellos y cuando supieron que para este viernes es el vuelo, que quizás después hay que adelantar, que tenían uno programado el próximo lunes que iba a iniciar en Guatemala, iba a pasar por El Salvador y lo iba a traer, pero si este viernes junto con varias personas más ellos se van a personar a la República Dominicana, bueno pues nos estamos ahorrando tres días y una parada del vuelo de Guatemala, o sea que aplausos y felicidades a Gonzalo y a los familiares de estos baquebolistas, mira la doña ahí caramba haciendo sus videos, pidiendo que le traigan a su muchacho y qué bueno que estarán aquí ya este viernes, lógicamente van a ser un proceso de aislamiento, de cuarentena, pero ya estarán por lo menos en República Dominicana y luego estarán en su casa. Ahora bien, hoy es día de peticiones y no suelo pedir un regalo de manera pública, pero la situación lo amerita. Mi regalo de cumpleaños, atención Miguel Medina, atención Gonzalo Castillo, atención equipo, mi regalo de cumpleaños es el siguiente, tenemos que traer lo antes posible a la República Dominicana, a las voleibolistas Jan Liz Félix y Mesalina Severino. Ellas están en Seward County Community College en Kansas City, Estados Unidos, estudiando becadas y pueden hacer el viaje acercándose a un punto medio como Miami, Florida, por ejemplo, y solo falta el contacto y la coordinación de ustedes para lograr traerlas. Y lo doy como un hecho porque ya ha sucedido en múltiples ocasiones que Gonzalo Castillo, el idoso y su equipo se han preocupado por traer salvo y salvo a todos nuestros deportistas. Diez reinas del Caribe, dos boxeadores, cinco estudiantes, ciento y pico de doctores y muchísimas personas más. Por eso estoy seguro que en cualquier momento recibiremos la excelente noticia de que el señor Gonzalo Castillo dispuso una aeronave para traer a República Dominicana, a las princesas del Caribe, Jan Liz Félix y Mesalina Severino. Repito, fueron número uno del mundo en la categoría sub 18, fueron princesas del Caribe y ahora están en Seward County estudiando, pero como está todo detenido, las universidades están detenidas, ellas ya deben de salir de Estados Unidos y regresar a su país hasta tanto vuelvan las clases y hay que ayudarlas a traerlas a las princesas del Caribe. Así que por favor me cumplen mis regalos de cumpleaños y me traigan las princesas del Caribe que están en Seward County en Kansas City. Repito, atención Gonzalo Castillo, traiga a las princesas del Caribe que están en Seward County. Ellas allá están estudiando becadas, pero la beca no incluye que la universidad tenga un vuelo preparado para repatriar a todos sus estudiantes. Por eso necesitamos otra vez de la mano amiga para traer a República Dominicana, a las princesas del Caribe que tantas alegrías nos dieron cuando jugaban juvenil, cuando jugaban sub 18, sub 23, sub 20, de las mejores del mundo, incluso fueron campeones mundiales, incluso fueron número uno del mundo en el ranking. Así que contamos nueva vez con la solidaridad de Gonzalo Castillo para que traigan a las princesas del Caribe Janlis Félix y Mesalina Severino. Ellas pueden viajar a Miami el mismo día que la vayan a buscar, ellas llegan y esperan, no hay problema. Donde ustedes digan que no, le estoy reenviando toda la información necesaria para atraer a las princesas a República Dominicana. Punto y bolita. Como dice Enrique Rojas, que no se hable más del asunto, eso es un hecho. Confío en eso. Por otro lado, por otro lado, esto no se detiene y en las grandes ligas se sigue jugando béisbol, pero béisbol virtual y tenemos tres jugadores dominicanos representando tres equipos, Carlos Santana, a los indios de Cleveland, Fernando Tatis, a los padres de San Diego y tenemos a Juan Soto de los nacionales de Washington. Ellos tres están enfrascados en un torneo de varias semanas y dicho sea de paso, ya Tatis se enfrentó a Carlos Santana este miércoles y le ganó cinco a dos, le ganó Tatis a Carlos Santana. Carlos Santana no ha podido ganar un juego. Carlos Santana no sabe jugar PlayStation 4. Él lo vaya aprendiendo con los tablazos que le están dando y en algún momento ganará un juego. Mientras tanto, Carlos Santana que por fin jugó tiene cero victorias y cinco derrotas. Perdió de Detroit 5 a 2, de los Dodgers 7 a 1, de San Diego 5 a 2, de Milwaukee 7 a 4 y de Oakland 12 por 1. Eso fue Carlos Santana que representa a los indios de Cleveland. Fernando Tatis por su lado en su participación lleva marca lleva marca de atención cinco victorias y tres derrotas. Había comenzado con tres victorias una derrota después ahora le fue se fue de 2-2 en los cuatro juegos del miércoles ahora tiene cinco y tres en el oeste de la liga nacional Fernando Tatis le ganó a Detroit 9 a 3 perdió de San Francisco 1 a 0 le ganó a Cleveland 5 a 2 y perdió de los Dodgers 4 a 3 ese fue Fernando Tatis también otro de sus partidos fue una victoria sobre Atlanta 4 a 3 una sobre los Marlins 7 a 0 le ganó a Toronto perdió de Toronto 6 a 4 el representante de Toronto Bobichet y le ganó a los metros de Nueva York 10 por 5 perdió de los Dodgers de Gavin Lux así que ya ustedes saben los muchachos siguen afanados todos los días a las 9 de la noche por twitch.com que es la plataforma que tiene el PS4 el PS4 el Playstation 4 para ustedes ver en vivo los juegos de todo el que está ahí son 30 jugadores los 30 equipos 3 semanas los mejores 8 van a playoff hasta que llegue un campeón porque las grandes ligas no vislumbra volver a jugar pelota hasta dentro de mes y medio para los que llevan anotaciones si se juega pelota es en junio aunque tenemos informaciones ahí que dan al trate con varias cosas pero mientras tanto por ahí es que vamos mientras tanto por ahí es que vamos dice el asesor médico de la Casa Blanca le voy a decir esto antes de ir a la pausa el asesor médico de la Casa Blanca el doctor Anthony Fauci director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos que el deporte puede volver a los Estados Unidos en cualquier momento siempre y cuando no sea con fanáticos pero todos los eventos deportivos si no tienen fanáticos están muchos están incompletos principalmente el baloncesto y el béisbol el hockey el hockey usted me dirá que se llena sí pero como solamente hay luz en la cancha y es la bulla de los fanáticos que los jugadores oyen eso solo podemos grabar y ponerle bulla de los jugadores de los fanáticos a los jugadores de hockey ellos no lo ven mucho porque las gradas en el hockey sobre hielo están oscuras pero en el béisbol y en el baloncesto el contacto es directo con los fanáticos y los jugadores jugar sin fanáticos es tedioso o sea ellos van a estar jugando para la televisión pero ellos necesitan ver los 20 mil 30 mil fanáticos 40 mil fanáticos ahí para ellos hacer todo su show que no siempre para televisión aunque en el argot deportivo uno cree que todo lo que ellos hacen es para lucírsela en la televisión no es para los fanáticos y hay muchos fanáticos que imitan eso yo soy uno de los que cuando doy un horrón en la liga de los macos imito como a 5 jugadores en los que doy la vuelta por si acaso no vuelvo a dar otro y me lo disfruto mi vuelta de las bases entonces así mismo como ellos se lo disfruten yo también me lo disfruto pero yo lo imito a ellos y ustedes no se imaginan el show que es eso así que el asesor médico de la Casa Blanca dice que se puede volver a jugar lo que sea pero sin fanáticos y ahí está el tranque el detallito sin fanáticos recuerden ustedes que en breve la primera emisión de Noticias RNN le tiene un competo informativo noticias de primera mano sobre el coronavirus COVID-19 la economía la política de República Dominicana y Noticias Internacionales las últimas gracias a la agencia francesa de prensa cuando regresemos hablamos de mucho más deportes actualízate con la propuesta que quieres ver informativo actualízate con deporte con Manuel con Manuel con Manuel